Hey que no chavos y chavos aquí tenemos este nuevo video y bueno en esta ocasión les traigo la parte 2 del nuevo pase elite 11 de dragón y aparte les traigo el nuevo traje que va a estar en el look royal de diamante bueno yo soy Lisbeth comenzamos con el video y bueno antes de empezar con el video me gustaría decirles que todos los que me pidieron saludos en el video pasado en este video van a estar apareciendo al final así que si quieres que tu saludito suculento aparezca en el video déjalo aquí abajito en los comentarios y espera el próximo video porque de ahora en adelante ya estarán saliendo todos los saludos al final de todos mis videos como ya saben ayer subí el pase elite parte 1 solo subí de la medalla 0 a la 45 y ahora le traigo la parte 2 que es de la medalla 50 a la 95 y aparte les traigo el nuevo traje que va a estar en el look royal de diamante como saben este que está de la títere o no sé que sea terminarán así que el nuevo aquí les traeré el video para que puedan ver cómo será el nuevo traje que estará en el look royal de diamante pero antes vamos a empezar con el pase elite y bueno como ven no saben si se dieron cuenta pero agregaron nuevos emotes esperemos que es el de la el del trono aparezca en el nuevo pase elite pero aún no sabemos son muchos los emotes que agregaron como pueden observar por si no se habían dado cuenta están en esta sección obviamente están bloqueados y bueno ahora sí les voy a mostrar el pase elite y como les estoy comentando es la parte 2 y sólo va a haber de la medalla 50 a la 95 y bueno aquí antes ojo todas estas imágenes y el video son cortesía de freefirenews.com y el video del nuevo traje de look royal es cortesía de mf news todo esto es cortesía de ellos y muchas gracias a estas páginas porque nos están dando los adelantos y ahora sí el nuevo pase elite de la medalla 50 como ven en la medalla 50 nos está dando la skin de la bss aquí estará apareciendo mucho mejor y como ven está muy padre y es sólo en la medalla 50 ahora en la medalla 55 tenemos relleno en la 60 comida para la mascota en la 65 tenemos este nuevo fondo de dragón como ven la verdad está muy padre aquí lo van a estar observando mucho mejor y en la medalla 70 tenemos más relleno y ahora si nos vamos a la medalla 75 vemos que tenemos relleno en la medalla 80 tenemos esta caja de muerte que la verdad está muy padre aquí la van a estar observando mucho mejor está muy bonita esta caja está está interesante y bueno si nos vamos a la medalla 85 tenemos relleno en la medalla 90 tenemos un ticket de diamante y tenemos esta playera esta playera es para los que no comprarían el pase esta playera vendrá en la medalla 90 y en la última medalla que es la 95 vamos a tener este padre para caídas de dragón y bueno esto es lo que ahorita hasta el momento tenemos de el nuevo pase elite si quieres saber cómo se verá el traje femenino de este nuevo pase elite de dragón si quieres saber tienes la intriga de cómo serán los trajes suscríbete activa la campanita porque yo estaré subiendo en la parte 3 el traje femenino de este nuevo pase elite y bueno ahora sí esto es todo en la parte 3 como ya saben la subiré en estos días y bueno ahora sí vamos a ver les voy a dejar el vídeo del nuevo skin o del nuevo traje que va a estar disponible en el look royal de diamantes que lleva por nombre la emperatriz divina y en 321 estará apareciendo el vídeo y bien como pudieron ver estará muy en el look royal de diamantes ya que el que está ahorita pues ya va a terminar y bueno esto fue todo yo me despido recuerda si quieres estar atento de todas las noticias y todo lo nuevo de free fire te recomiendo que te suscribas y a continuación estarán saliendo todos los saludos que me pidieron en el vídeo pasado y bueno ahora sí yo me despido yo fui Lisbeth adiós 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 adiós